Para los taquitos de parra, mezclar el arroz remojado, la carne molida de carnero, pimienta negra o árabe, sal y mantequilla clarificada. Rellenar las hojas y hacer los taquitos con la preparación anterior. Disponer en la vaporera una base de hojas y colocar sobre ellas los taquitos. Dejar cocinar a fuego medio por 15 minutos. Exprimir el jugo de un limón 5 minutos antes de servir y apagar el fuego. Para el quepe, acitronar cebolla picada, chile verde, pimienta y sal. Agregar la carne molida y salpimentar. Verter mantequilla clarificada y dejar cocinar. Picar hierbabuena y agregar a la carne guisada. Finalmente, incorporar los piñones, cocinar a fuego bajo y enfriar. Pasar la cebolla blanca por el molino de carne. Escurrir con las manos el trigo previamente hidratado en agua. Mezclar la carne de carnero molida, cebolla, trigo hidratado, sal y pimienta. Amasar perfectamente y disponer en un molde. Colocar relleno en el centro y cubrir con la carne y el trigo. Hacer un orificio en el centro y rayar la superficie con la punta de un cuchillo. Verter suficiente aceite hasta cubrir. Y finalmente, hornear por 30 minutos a 200 grados. Para la garbanzo, moler los garbanzos cocidos con el jugo de limón, pastita de ajonjolí, aceite de oliva extra virgen, ajo y sal. Esta es una mesa típica libanesa. Es una mesa de mi familia. Recuerden las hojas de parra que hicimos hace rato, que las voy a acompañar con el jocoque. Y para darle a esta preparación un toque de frescura, pues aquí está el tabule, súper sabroso, que yo también voy a acompañar con estas hojitas de lechuga para hacerme un taquito. Y para finalmente acompañar este quepe charola, le voy a poner un poquito de mi garbanzo molida para que le dé mucho más humedad a esta preparación. Si en casa, recuerden, si tienen algún antecedente, algún familiar que es italiano, japonés, de alguna otra nacionalidad, no pierdan sus recetas. De verdad es muy importante que sigan las tradiciones de donde venimos nosotros. En este caso, por eso les quise preparar comida libanesa, que era de mi abuela Mariana y de mi mamá, que se llamaba como yo, Sagi. Estas son recetas caseras desde México. Son recetas hechas desde el corazón. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.